Estamos jugando aquí, aquí en el bosque, aquí en la que Julia se partió la mano porque estaba jugando aquí en el bosque. ¡Cállate! ¡Ya sabes! ¡Ya he grabado videos así! Porque Julia es muy tonta porque me partió la mano. ¡Me dicen enemigos! Bueno, yo ya solo sé que estoy grabando. Ven a mostrar mi cara ahí, igual parece que no tiene madre ni padre. ¡No! Ya, deja. Vean, no me estoy grabando mi cara, oye. ¡Entonces no aparezcan detrás de mí! ¡Pero si pasa! ¡Pero si se pasan detrás de mí, se muestra su cara! Hola, ¿cómo están? Suscríbanse, denle like a mí por Julia que se partió el pobre brazo. ¡Para que no le diga más burro! ¡Pero si no quieres aparecer tu cara, no toma la cara! ¡Pero vamos a jugar, sí o no! ¡Vamos a jugar! ¡No, Dios no lo significaba! ¡Vamos, Dios no lo significaba! ¡Qué raro, Dios no lo significaba! ¡Es mi caballero partidero es más a Julio! ¡Ve! ¡Ve! Bueno, acá estamos jugando. ¡Qué raro! ¡Ah, qué raro! ¿Qué raro? Bueno, vamos a jugar. ¡Vamos a jugar! 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 ¡Vamos a jugar, no! ¿Quién queda? ¡Él! Él queda. ¡Dale, cuáles! Si no, no, o si no queda. ¡Dele! ¡Pero, compré la tijera! ¡Sácalo! 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 ¡Un, dos! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Sácalo una ronda! ¡Pare! ¡Quiero pape la tijera! ¡Sácalo la tijera! ¡Sácalo la tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Uno, pape la tijera! ¡Ya! ¡Dios! ¿Quién va a donando? ¿Quién va a donando? ¿Tengo que usted? ¿Yo? ¿Uno a uno? ¿Dos a uno? ¡Quítate la cámara! ¡Pale, impale, impale! ¡Quítate la cámara! ¡No, sí! ¡Quítate la cámara! ¡No, quítate la cámara! ¡Mira, la pasó por aquí! ¡Mira, la cámara! La cámara está. ¡Hola! ¡ 실례 para la tijera! ¡Kadam yo! ¡Chadam yo! ¡Fuera, ForOK! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vean! ¡Gran r Geld, YouTubers! ¡Eences vamos! ¡Vamos a correr! ¡Puera, estabas miejsce! ¡Fueven! ¡Puera, Actually! ¿Para que tú también haces la cámara? ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Aquí no andamos a puñetir! ¡Pero es que me dicen que me van a pegar! ¡Si ustedes se ponen en medio de la cámara! ¡Vale! ¡Vale! ¡Jugamos! Bueno, vamos a jugar al Loto Solitario Miren a Yucalde ahí que se fue a la fuga ¡Aaah! 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 ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! Me pone la cámara a revés Lo que se previó de los escribitorles ¡En el curvo ya está empezando a escuchar las canciones! ¡Vale! La canción Pero vamos a jugar en serio Chicos, 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 chicos Chicos, ¡vamos a jugar en serio! ¡En serio! Dale, Puebla, Puebla, Puebla. Mamá, el juego es de la Patria. ¿Quieres hacer un gameplay sobre ese juego? No, pero primero hagamos una partida del juego. Dale, Puebla, vamos. Yo quiero, yo quiero. ¿Qué te metió yo por el culo? ¿Qué te metió yo por el culo? ¡El sabio lo estoy grabando! ¡El sabio lo estoy grabando! ¡El sabio lo estoy grabando! ¡Dale, Puebla, dale! ¡Dale! ¡Jugaremos! ¡Jugaremos! ¡Ay, Puebla, ¿quién queda? ¡Este ahí! ¡Jugaremos en el borde! ¡Jugaremos en el borde! ¿Alguien quiere grabar? ¡Que dejen la bulla! ¡Que dejen la bulla! ¡Que dejen la bulla! Porque yo me voy a perrear en la noche. A ver, a ver. A las nueve de la mañana. A ver, ¿cuál es mi camarógrafo? Tú me muestras un video. Espérate. Ya, ya, espérate. ¡Puedele y le meto un sobate! Espérate. ¡No, hermano! ¡Video! ¿Y según tú, qué es esto? ¡Sobate! ¡Sobate! ¡Ve, mam! ¡Ve! ¡Mira, niña! ¡Ve! ¡La chimba, loco! ¡Mano! ¡Este mamá está grabando en vivo! ¡Mira! ¡Está grabando en vivo, mano! ¡Ve, esta niña! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Este, mano! ¡Este hombre! ¡Se llamó acá! ¡Él tiene un canal de YouTube! ¿No te? ¡Estamos por acá! ¡Vamos a jugar! ¡Lo va a probar! ¡Lo va a probar! ¡G tack! ¡Wai Son dambouz, hay sóhanded ball! ¡Julio no huele a pedo! ¡La canción! ¡Es que en Franciscali huele a pedo! ¡Este! ¡Instá huele a cierto! ¡Bien serio ya! ¡No vamos a jugarlo! ¡Diga el internacional! ¡Al que se mueve gay! ¡Wai Son dambouz! ¡. ¡¡ his boi! ¡ y, y... Salió la loca en el parque, jejequídez. ¿Normalidad vamos a jugar, sí o no? Bueno, vamos a jugar. Decirle a que nos metes tirando piedra y que nos metes un poco. Mano, decíle a tu mamá. Mano, estamos grabando en vivo, mano. ¿Quién quiere hacer mi camarógrafo? Yo. Dale, grabame. No, yo a grabar, pues. Dale, pues, ¿qué frase que hay? ¡No, yo! Grabame a hacernos esto. Dale, fue así. ¡No, no, no! ¡Esto te están grabando! ¿Sabes que grabaron por un milímetro? ¡Ay, Marpari, por qué te está metiendo el lado? ¡Ya le fue así! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡No, no! ¡No! ¡Mira la Free Fire! ¿Cómo hacer una motis insana? No, así se hace. Ahí sí se hace. ¡Cuánto Free Fire! ¡Cuánto Free Fire! ¡Cuánto Free Fire! ¿Por qué no te detrás? ¡Ya creímoso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Este hace así! ¡Así se hace! ¡Tú vas a abrir! ¡Ya no tiene brazos! ¿Usted no puede mover el brazo? ¡Pero ahí está la playa! ¡¿Qué lo puedo mover?! ¡Ya no sé! ¡Ya digo que no! ¡¿Y el qué hace mi camarógrafo? ¡Yo! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡Yo digo que no! ¡Pero usted está haciendo así! ¡Tengo que no se la meten! Mamá, Julio Mamá Estamos en vivo Y se está tirando piedra Ahorita me tiró una del brazo, vea Verdad, está orando piedra ¿Quién quiere tener que armar el brazo? Alemina, agrévanos a nosotros Nos vas a prohibir Botiza El pase de septiembre ¿Cómo hacer el pase de corona? Vaya, si es serio Vamos a jugar Ay, no, ¿por qué hace eso? Jugaremos Me está cogiendo Jugaremos Este es el video ¿Cómo detener a Francisca? No, niña, vaya ¿Cómo se hace el parque? ¿No se hace el parque? Que yo hago Vaya, si vayan, vayan No, niña, no se hace el parque Ay, ay, un chiquito se ganó Vamos a jugar No, niña, no se hace el parque Dale, pues ya, ya No, niña, no se hace el parque ¿Qué le va a esta niña? Vamos a poner algo por acá Vamos a poner de... Vea, yo no la golpeé No es mi culpa Porque usted está poniendo así, mamá Sí, sí Y ella se está cogiendo así Sí, mamá ¿Qué es? ¿Qué es? Sí Ah, ya No, ya me dio mi mamá No, mamá no Ve, mamá No me está quedando mi cara Tengo una idea Tengo una idea Guardemos el video Tengo una idea No, ya la vas a eliminar Ya la vas Ya la vas a terminar No Uy, no, se tiene un tragado, mamá Mira la cabeza de Francis Cali Que bien cuadrada Vamos a grabar la tuya Vamos a grabar la tuya La tuya tiene Mira los esqueletos ahí Que no comen Venezuela Mírala, ve Mírala Mírala, ve Estamos en Venezuela No, no, no No, no, no Tira solo de viera Mira eso Véanlo, mi hue puta, vea Ay, 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 ay Ay, vea Vea, 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 vea Vea Hue puta Vea, me persiguió a mí Bueno, policía Vamos a llorar y no hay ser familiar Vamos a llorar y no hay ser familiar, vea Mira lo que está haciendo, vea A bien ser familiar, vea A bien ser familiar, vea Vea A bien ser familiar Bueno, bueno, en mi video Bueno, chavo A bien ser familiar, vea Ese llego queda para bien ser familiar La niña se nos va Ese llego queda para bien ser familiar Verdad, porque esta niña Lo quiere golpear por acá Lo quiere sacar un Le vamos a hacer nueve reportes por Por Manu Armada Manu Armada Una niña sacando piedras de un año Manu Armada, vea, Manu Armada De tres años Bueno, tendremos que grabar un video nosotros los cuatro Espérate, espérate Oye, ahorita te lo mandamos a venir ser familiar Oye, grabamos un video de su tía Oye, pero ahí te dijo Chupo, pido, niño Un video porque ya nos vamos a irnos como el de los cuyos De que tiene una botella y le cae bien Y tiene un poco de vista Pero por qué No, Manu Ojalá a esa niña nos hubiera ido, Manu Para que yo pudiéramos grabarle Si no hubiera ido, Manu Ojalá a la niña nos hubiera ido Pero igual no Si o no, Manu Ojalá nos hubiera ido, Manu No, Manu No es por la culpa de la niña Es por la culpa del niño ¿Por qué? ¿Con niño? ¿Por qué? Porque le voy a decir la queja Le dante la mano es que puedo entrar a mi casa Ya no Omo, omo Y él manda videos de la foto de su mano rota Yo no sé por qué No, yo solo mando videos Así por qué Vamos a meter una belleza, vea Belleza ¿Y él por qué anda conejos mismo? Vamos a meter filtros de belleza, vea Ay, vea, todo se ve oscuro, vea Todo se ve oscuro, vea Activa el flash Uy, Manu Mira esa maldita cámara, vea Mira, vamos a grabar a... ¿Dónde sale la luna, vea? ¿Dónde sale la luna? Yo no sé Yo la veo ¿Dónde sale la luna, vea? ¿Qué pasó? No, Jai, métalo, cuyo ¿Viste cómo habla? Josh Habla bien Bueno, ya, ahora sí Vamos a terminar Vamos a terminar video Vamos a terminar video ¡Chivo! ¡Veo a ver el parís, paputa que cagó ahí! ¡Veo a ver el parís, paputa que cagó ahí! ¡Veo a ver el parís, paputa que cagó ahí! ¡Veo a ver el parís, paputa que cagó ahí! ¡Veo a ver el parís, paputa que cagó ahí! ¡Veo a ver el parís, paputa que cagó ahí! ¡Veo a ver el parís, paputa que cagó ahí! ¡Veo a ver el parís, paputa que cagó ahí! ¡Veo a ver el parís, paputa que cagó ahí! ¡Veo a ver el parís, paputa que cagó ahí! ¡Veo a ver el parís, paputa que cagó ahí!